Soy, soy lo que dejaron Bueno, estamos en otro domingo con ustedes desde la 100.5 FM Explosión, desde la ciudad de Guernica, del glorioso partido del presidente Perón. Acá, nuestro encuentro radial, siempre, todos los domingos, hasta las 12 del mediodía, los vamos a estar acompañando. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Nuestro encuentro radial, nuevamente en el aire de la 100.5, vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Este espacio militante está producido, pensado y conducido por militantes del Frente Nuevo Encuentro de Presidente Perón. No escondemos nuestra ideología porque sabemos que desde la política, por la política y en la política se piensan los destinos de los pueblos. Por eso, todos tenemos que participar de las distintas formas en que lo podemos hacer. Una es esta, militar desde el aire, desde el aire de la 100.5, todos los domingos nos encuentran acá. Gracias a la operación técnica de Miguelito, al señor Juan Guzmán y familia que están al frente de la dirección de esta emisora. Y nos permiten todos los domingos salir en el aire de esta tan querida FM Explosión. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Nuestro encuentro radial es un espacio en donde los compañeros y compañeras del Frente Nuevo Encuentro nos juntamos a poder informar todos los temas que quizás en otro lugar no tenés la claridad para analizarlos. Estamos, está David Argañarás, Daniela Argañarás, Rubén de Ferrari, Rubén Lizarraga. Nos ayudan los compañeros con los aportes como el doctor Borenhol, la magíster María Elvira Pasaggio. Hoy tenemos la incorporación como columnista de Vanessa Enríquez. También vamos a tener la entrevista con la compañera María Rosa Zurita del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Nos va a dar el pantallazo de docencia y pandemia, que es lo que está pasando a nivel local. También vamos a tener la entrevista en exclusiva con Nora Lafón, que está pasando en este momento de pandemia, con todo lo que es el arte, el cine, el teatro y en qué situación nos estamos encontrando realmente con el arte en la escena. Bueno, presentado el programa, pongamos primera, pero primero apretemos el embrague, embrague primera, arranquemos. Soy todas las obras de lo que te robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bueno, escuchamos en primer lugar el aporte de la magíster María Elvira Pasaggio. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que te robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere, nos frustramos al comprar ropa que no entra, nos sentimos presas de la dieta, nos gritan gorda en la calle. Hoy vamos a hablar de la gordofobia. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que te robaron, un pueblo escondido. O sea, se piensa la gordura como algo feo, horrible, sin goce. Entonces, para que entre dentro ese concepto del estereotipo, tenemos que, justamente, volver eso y peso, que es lo que valida la cosa hegemónica. Entonces, tenemos que ir pensando que esto es una cuestión elástica, que hay demandas, cada uno los habita. Distintas realidades, distintos conceptos, que todos y todas y todes no entramos en ese concepto del estereotipo. Y hay que ir deconstruyendo todos esos conceptos y modelos que veníamos arraigados, de lo que está fuera de esa norma del peso, es horrible, no goza, en fin, todo lo que sea. Debemos reivindicar esa dimensión de la diversidad corporal, pero también de género, sexual. Y cómo juega el deseo, porque otra de las cuestiones es, cómo juega el deseo en todas estas cuestiones. Porque también tiene que ver la política. Cuando jugamos en esa cuestión, juega la política. Y me refiero, cuando digo política, me refiero a la vida misma. Lo personal es político y lo político es colectivo. Hay que desarticular, desarmar, todas estas cuestiones preconceptos que venimos arraigando desde hace muchísimo tiempo. Y también el hacerle lugar, no solo a nuestros cuerpos, tal cual como nos sentimos, tal cual como nos pasa. Y ese goce de nuestros cuerpos y de todos los derechos, sin también hacer un mundo más habitable para todos y mejor, por supuesto. Y hay otro deseo, y también creo que es posible, si ponemos en jaque ese deseo ligado a ficciones romantizadas de la belleza y la plenitud corporal. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío, en el medio del verano, el amor, en los tiempos del cólera. Para cerrar, pensemos en otro deseo posible. Tenemos que poner en jaque ese deseo ligado a ficciones romantizadas de la belleza y la plenitud corporal. Debemos repensarnos, primero, que el goce no está ligado al peso corporal. Que no existe un cuerpo perfecto. Que eso está relacionado a las imágenes que nos venden, a esos estereotipos de belleza, a lo que se considera normal, digamos, a lo normativo. Por ejemplo, la cantante Adele, que hacía muchos meses, creo que desde diciembre no aparecía en público, creo que adelgazó más de 40 kilos. ¿Realmente lo hizo por un tema de salud o lo hizo por un tema de estética? Pero si lo hizo para cumplir esos cánones de belleza, sigue metida dentro de ese cuerpo. Lo más lamentable es que las mujeres todavía estemos atadas a esta mirada que nos deja ser la mirada del otro. Mientras que no podamos hacer esos recortes, ese recorte, mi cuerpo es mío y no tengo que estar sujeta a esa mirada del otro, vamos a quedar metidas en esos cuerpos. No solamente en los cuerpos, sino en una mirada asesgada. En el momento que nosotras pensemos que nos recorte nuestro propio cuerpo, nuestra propia mirada, la mirada del otro no va a cumplir ninguna función. Vamos a ser gordas, flacas, rubias, morochas, no importa. Vamos a ser nosotras mismas. Y eso también tiene que ver con las situaciones de violencia que atravesamos. Mientras que nos siga recortando la mirada del otro, nos van a pasar estas cuestiones. Entonces lo más importante es poder repensarnos, disfrutar sin tener en cuenta la mirada del otro. Bueno, les agradezco. Nos vemos. Bueno, no nos vemos. Nos escuchamos el domingo que viene. Gracias. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío, en el medio del verano, el amor en los tiempos... Bueno, seguimos en nuestro encuentro radial por la 100.5 FM Explosión y, como les había anunciado al principio del programa, la incorporación de la compañera Vanessa Enrique con su columna. Hola, buenos días. Es un placer enorme y un privilegio verdaderamente para mí. Me da mucho gusto compartir esta agradable mañana con todos ustedes, vecinas y vecinos del presidente Perón y todo el público oyente de FM Explosión. Me paso a presentar. Mi nombre es Vanessa Enrique. Soy referente de género de la agrupación política Nuevo Encuentro, el presidente Perón. También les quiero comentar que integro, junto a un colectivo de compañeras de diferentes agrupaciones políticas sociales, la mesa multisectorial feminista, juntas y cuidándonos. Bueno, en esta ocasión les quiero charlar un poquito sobre la problemática y violencia de género en tiempos de pandemia. Les quería comentar también y dar un breve paso a la historia del feminismo. El anarquismo y las primeras manifestaciones feministas. Es uno de los primeros hitos conocidos en la historia de la lucha obrera entorazada por mujeres del año 1881. La maestra, liderada por Enriqueta Lucero, organizaba una huelga por falta de pago durante ocho meses. Esto ocurrió en la Escuela Granada Superior, provincia de San Luis. La voz de la mujer, 1896-1899, anarco-sindicalista, Virginia Walter, su lema, ni Dios, ni patrón, ni marido. Primer manifestante obrera feminista. Hablamos un poquito del feminismo radical. El feminismo radical es una corriente feminista que surge en Estados Unidos a finales de los años 60 y continúa en la década del 70. Sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades hasta ahora existentes ha sido el patriarcado, sistema de opresión del varón a la mujer. El feminismo es un conjunto heterogéneo del movimiento político, culturales, económicos y sociales. Tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos hombres, mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Objetivo principal, conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos político, social y económico. El patriarcado se denomina a toda forma de organización social, cuya autoridad se reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. Es la estructura patriarcal la mujer no asume liderazgo político, ni autoridad moral, ni privilegio social y ni control sobre la propiedad. También les quería comentar un poquito sobre lo que es el feminicidio en tiempo de pandemia. Bueno, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que la denuncia por violencia de género aumentó un 39% en Argentina durante la cuarentena. Las estadísticas son alarmantes. 117 femicidios son los meses que va desde enero, febrero, marzo y abril. De acuerdo con el observatorio, ahora sí que nos ven, el 68% de los femicidios cometidos por una pareja o expareja. Con lo que quiere decir que en todos estos casos la víctima convivía con el femicidio. El 66% ocurre en la casa de la víctima. De acuerdo con las cifras, entre el 1 de enero al 30 de abril de lo que va del año, hubo 117 femicidios en todo el territorio nacional. 106 fueron asesinatos donde las víctimas son mujeres. 7 fueron femicidios vinculados contra mujeres y niñas. 4 femicidios fueron vinculados contra varones y niños. En el mes de abril, 28 muertes por violencia machista. Del mismo dato se desprende que en este periodo una persona murió por razones de género cada 26 horas. El hogar físico más peligroso resulta en tiempo de pandemia para las mujeres es el hogar. Ya que el 66% de los femicidios ocurren en la casa de las víctimas. Alarmante, totalmente alarmante. Las cifras y las estadísticas de lo que va el femicidio en tiempo de pandemia. Yo las invito a que puedan confiar en mí, que sepan que no están solas. Hay muchas mujeres en las que pueden confiar que están ayudando mucho en lo que es la problemática de la violencia de género. Como así también les recuerdo, la línea 144 es gratuita para que llamen los 365 días del año, las 24 horas. Como así también les recuerdo que se implementó el barbijo rojo. Cualquier persona víctima de violencia de género puede acercarse a cualquier farmacia y pedir un barbijo rojo. Ahí ya sabrá la farmacia qué hacer y de qué formas ayudar a las personas que están siendo víctimas de violencia de género. Es una cifra muy alarmante. Lo vuelvo a arrepentir porque es muy impresionante. Como también quiero decirles que 125 niños han quedado huérfanos a raíz de los femicidios ocurridos en lo que va del año. 125 niños, lo vuelvo a arrepentir, han quedado sin sus madres huérfanos también porque en muchos casos el femicidio se ha suicidado. Bueno, yo quiero agradecer profundamente estos momentos que pudimos charlar, que pudimos tomar conciencia, que es lo que visibilizar también, que es lo que está pasando hoy en día en Argentina, aparte de lo que es el COVID. También tenemos al violento en casa, no nos olvidemos que está el violento en casa. Seamos solidarias con las personas que están sufriendo, las mujeres, violencia de género. Si escuchamos o vemos o somos parte de una situación de violencia de género, hay que llamar a la policía a ayudar de alguna manera. No nos olvidemos que el feminismo está cobrando gran protagonismo. También les quiero hablar un poquito de lo que venimos haciendo desde el Juntas y Cuidándonos. Los días viernes ya estamos haciendo lo que es la materia feminista, están todas invitadas a las 22 horas vía Zoom, una aplicación que se tendrá que bajar y pasar su número de teléfono a Liliana, a la radio, y así poder invitarlas a lo que son las charlas y los talleres que se están dando los días viernes a partir de las 22 horas. Bueno, me gustó mucho compartir estos minutos con todos ustedes. Espero volver a charlar con ustedes la semana que viene. Vamos a estar charlando un poquito más a fondo sobre el feminismo, sobre la violencia de género. Vamos a ver si tocamos un poquito las cuatro olas del feminismo. Y bueno, también las estadísticas de lo que va día a día de lo que es violencia de género. Bueno, les mando un beso desde casa. Les mando un beso enorme y un abrazo. Nos vemos pronto hasta la semana que viene. La saluda, Vanessa. Muchas gracias. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Nuestro encuentro radial Por la 100.5 FM explosión Desde la ciudad de Guernica Sigue incorporando voces En este caso El compañero Patricio Poblete Soy Soy lo que dejaron Soy todas las obras De lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta Buen día A todos Los oyentes Soy Patricio Navarro Roa Responsable de derechos humanos De nuevo encuentro Presidente Perón Mi historia de vida Es parte de este país De lucha y resistencia A partir de mis 11 años Comenzó mi militancia en el peronismo Mi compromiso militante En la defensa de los derechos humanos Mi hermano José Pobleti Posteriormente Mi otro hermano Fernando Navarro Fueron los pilares Inspiradores De que sea un militante Comprometido Con las políticas De derechos humanos Pepe Desde muy temprana edad Ya era Con sus 12 años Referente social En su pueblo natal Chile Había hecho carne A sus 11 años Conciencia social De muchas desigualdades Viviendo y viendo Pobreza Discriminación Violencia institucional En nuestros barrios Y pueblo de Chile Un gran luchador Se fue transformando En dirigente político Donde su pueblo Lo reconocían Y amaban Por su gran voluntad De cambiar Lo injusto De las desigualdades Con las que se vivía En esos entonces Así con sus 14 años Fundó la escuelita Del padre trabajador Fue presidente Del centro de estudiantes Segundario Y presidente Del centro de vecinos A sus 15 años Se accidenta Desde un tren En Chile Y pierde Sus dos piernas En 1973 Con apenas 16 años Llega a la Argentina A rehabilitarse Y a obtener Sus piernas Ortopédicas En el centro De rehabilitación Al discapacitados En Barranca De Belgrano Capital Federal En 1935 Nos reencontramos Viniéndonos Toda la familia De Chile A la Argentina Yo Con mis 10 años De edad Ya para entonces Pepe Estaba militando Para el peronismo Revolucionario Y en esos tiempos Habían Conformado Porque la unidad En la guerra 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 Soy Soy lo que dejaron Soy todas las obras De lo que se robaron Un pueblo escondido En la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta Cualquier clima Soy una fábrica De humo Mano de obra Campesina Para tu consumo Frente de frío En el medio del verano El amor En los tiempos Del cólera Mi hermano Soy el que nace Y el día que muere Con los mejores Atardeceres Soy el desarrollo En carne viva Un discurso político Sin saliva Las caras más bonitas Que he conocido Soy la fotografía De un desaparecido La sangre Dentro de tus venas Soy un pedazo De tierra Que vale la pena Una canasta Con frijoles Soy Maradona Contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene Mi bandera La espina dorsal Del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó Mi padre El que no quiere A su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye Tú no puedes comprar Al viento Tú no puedes Comprar Al sol Tú no puedes Comprar La lluvia Tú no puedes Comprar El calor Tú no puedes Comprar Las nubes Tú no puedes Comprar Los colores Tú no puedes Comprar Más De tantos Que ya tenemos Al aire Estamos En conferencia Telefónica Con Liliana Palavecino ¿Qué tal? Buen día Liliana ¿Qué tal? ¿Cómo andan compañeros? ¿Cómo andas David? ¿Cómo anda Toda la militares En el aire? Bueno Tenemos una Una reunión En Guastán Sí En realidad Lo estamos haciendo Por línea telefónica Que es más Ah Bueno Ahora Las telefónicas Tienen Esa posibilidad De que Tenés libres Llamadas A todos los teléfonos Celulares Entonces Nos da Nos da esa oportunidad A los que estamos Demos abono ¿No? Creo que es para los que Tienen abono No para los que Tienen tarjeta Bueno Tenemos también A A Rubén De Ferrari Hola Buen día ¿Cómo andan todos Compañeros? Compañeras Compañeres Bueno Empezando un domingo Más en la radio Y tratando de hacerlo mejor Para que Cada día Aligrarles un poquito La vida Bueno Entre comillas Dentro de Dentro Dentro de los Deporados Hay que ser positivo Hay que ser positivo Bueno Ahí escuchamos A María Rosa Zurita De Suteba Que está Es la entrevistada Al día de hoy ¿Qué tal María Rosa? Hola David ¿Cómo están? Rubén Dili Miguel Toda la audiencia Y buenos días A todos A todas Acá Extrañando La calle Pero Sabiendo que hay que cuidarse Así que Por esa parte Teniendo paciencia Es un tiempo raro Un tiempo excepcional Así que Lo tenemos que llevar adelante No nos queda otra Bueno Ten en cuenta que también Vos Estarías en la calle Y sos consciente De que tenemos que quedarnos en casa Para evitar Más contagios Sí 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 Totalmente De la posición rancia Que tenemos De la porquería Que tenemos de oposición Alientan a que la gente Quiera salir a la calle Vaya a protestar Se infecten más personas Se infecten más personas O sea Y eso hay que ponerlo en evidencia Todos los días Para que estos No nos vuelvan a hacer lo mismo Desde el 2015 ¿Entendés? Igual Son mentiras Y fake news Llegaron al gobierno Sí Pero igual han quedado Desdibujados Fíjate que el 7M No fue nadie 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 de nadie La gente entendió Que había que cuidarse Y que tenemos un presidente Que nos cuida Y que Eso que logramos Porque yo creo que Esa es una victoria nuestra Del pueblo Haber podido Que estén en el gobierno Una persona Que nos cuide Que nos entienda Que la vida está primero Que la economía Viene ahí Vienen juntas Pero sin vida No hay economía Es simple Ahora son provocadores También María Son provocadores Porque pensate que El 7 de mayo El día natalicio De Eva Perón Totalmente Justamente Seguía Quien hacer Una manifestación En contra De las medidas Que se están tomando Pero Por ahí Un lado mejor Porque le llegó Yo era la oligarquía Viste Eso Que decía Nuestra Eva Le llegó bien Para que les dé bien Por la boca Como suelen decir En el campo Que se dejen De hacer esas cuestiones Porque si angustia La gente se angustia mucho Porque no entiende Gente común De los barrios Me dice Pero a ver Esto está pasando Sí Afortunadamente Acá no tenemos Tantas pérdidas de vida Pero miran Lo que está pasando En otros países No, no me importa Lo que está pasando Específicamente Para la cuarentena Y que Alberto está resolviendo La verdad Que con dos mangos Con cincuenta Porque recuerden Como nos dejó el país Esta gente Que convoca A moverse ahora Cuando tenemos Que estar en cuarentena De estar en un país Desbastado Saqueado Todo roto Y Alberto en eso Se tiene que administrar Y vos ten en cuenta María Que Fijate que Los economistas Los economistas Neoliberales Tirabombas Ahora La justicia Se dio cuenta Que la gente Ya no les cree más O sea Ya los está juzgando Como a ese Economista Que ahora no se me viene El nombre a la cabeza Que Decía que la pandemia Es una mentira Y que Invitaba a la gente A salir a la calle Y que incitaba a la gente A salir A abrir los comercios O sea Te das cuenta vos Cómo quieren Generar Un ambiente negativo Dentro del país Y ver más muertes Porque en realidad Quieren ver más muertes Para agarrarse de eso Y atacar al gobierno Para que digan Que el gobierno No está haciendo nada Pero no le salió bien Y ahora está siendo juzgado O sea Ahora está convocado Para ir a declarar Lo siento Y ojalá Lo metan preso Por sedicioso Ojalá 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 Compañeros Es una cosa Que hay que ver Los tarnos Los tarnos Han tenido Una Fulmigación Humana No No se entiende Que esta oposición Sea Tan estúpida Y tan Asesina De incitarnos A salir a la calle Con un barbijo O sea Acá hay muertes Y aunque duela La palabra Y hay muertes Nosotros En presidente Perón En las últimas Estadísticas Que se están dando Por medio De la intendente Blanca Cantero Hay infectados Hay casos Ya confirmados Hay descartados Hay una persona muerta O sea Está 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 acá No es un cuento Eso ¿No? Pero yo Quería aprovechar La entrevista De la compañera María Rosa Zurita ¿Qué pasa Con la docencia Y la pandemia? ¿Cómo se Posiciona El docente O la docente Hoy en día Desde sus clases Virtuales Con el Zoom Con las aplicaciones Del Miss Chichit Chichinit Perdón Y contar El Whatsapp Bueno Y tantas Otras cosas Que se hubiesen Solucionado Con un desaparecido Programa Y describido De conectar Igualdad ¿Cómo vive hoy El docente La docente Desde los distintos Niveles de educación Esta pandemia Y su trabajo? Bueno Mira Lili Primero vamos a hacer Un poquito de historia Cómo llegamos A esta etapa Con la virtualidad Nosotros El día domingo Cuando el presidente Alberto Fernández Suspende las clases Para los niños A nosotros nos hacía ir A cumplir horario Nosotros nos enojamos mucho Hicimos presentaciones Ese lunes mismo Y el miércoles Afortunadamente Eso se terminó Y ya Íbamos a cumplir Este Guardia Y obviamente La atención Al comedor Y por qué Recalco esto También Porque Nosotros Ustedes Por lo menos Me conocen a mí Saben que soy Peronista Kirchnerista Y sostengo Todo lo que es Proyecto Nacional Y Popular Pero también Soy de las que Cuestionan las cosas Que entiendo Que están mal Está bien Así podemos Mejorarlo Así que bueno El día lunes Hicimos la presentación Fuimos cada una A nuestras escuelas Organizamos las escuelas Hicimos los reclamos Y el miércoles Afortunadamente Eso se volvió atrás Y bueno Nosotros Ese lunes mismo Ya lo que hicimos En las escuelas Porque nosotros La mayoría No hay mucha Conectividad Es decir No hay muchos sectores Donde haya internet O el costo Es caro Entonces los papás No lo pueden sostener Entonces todas las escuelas Nos organizamos Primero con fotocopias Fotocopias En la escuela misma Porque en ese momento Todavía estaba abierta Que los mañeños Empezaban a tener Los teléfonos De los papás Como para poder avisarles Están en tal kiosco En tal otro Hasta que después Pudimos ir consiguiendo Muchos papás Se fueron organizando También Cuando digo hablo de papás Hablo de tíos Abuelos Primos Los mayores Que están a cargo De nuestros niños Entonces se fueron organizando Algunos consiguiendo celulares Porque la verdad A veces no tienen Ni un teléfono A veces también En una casa Que no hay Ni siquiera un celular Aunque parezca Tonto En estos tiempos Parezca loco No hay Lamentablemente Entonces se iban organizando Y consiguiendo Para no perder La conexividad Y bueno Y ahí tenemos de todo Hay Los que pueden tener Este Internet Pueden participar En clases de Zoom Algunos clases con ROM Con nosotros Muchas docentes Y muchos docentes Hoy están dando Clases por WhatsApp Arman el grupo Y empiezan en un horario Y no todos los niños Participan Algunos participan Otros están en el grupo Pero no se animan a hablar O sea como en una clase Normal Con la diferencia enorme De que no estamos En el aula Que no nos podemos ver Que no nos podemos encontrar Pero Ahí ellos Muchos hay Por ejemplo Por ejemplo Ustedes saben que soy Directora en funciones Entonces he participado En algunas clases de Zoom Con los niños Es una risa Porque ellos Lo empiezan a ver Y es toda una emoción Porque para ellos También es nuevo Claro Así que Se pasan saludándose ¿Cómo están? Se preguntan a cada rato Y es una hermosura verlos Pero bueno Con esto del programa Conectar Queda una evidencia De que no solo hay niños Sin conectividad Sino que hay docentes También Que no tenemos Algunas computadoras O a otras Las hemos podido comprar Hace poco Entonces Están un poquito más actualizadas Pero los compañeros Que las tienen viejitas No las tienen actualizadas Por diferentes motivos A veces hay un solo celular En la casa Entonces Todas estas cosas Implican Que a veces se compliquen Marilosa Tengo una preguntita Mucha gente Tiene desconocimiento Del tema De la educación virtual ¿No es cierto? ¿Qué pasa con las calificaciones? O sea La calificación tradicional Era evaluar al chico Personalizadamente Y Sacar Su nivel De educación O sea A través de los exámenes A través de la evaluación oral Ahora En lo virtual ¿Cómo tiene que entender La gente Si el chico Este El chico que está Aprendiendo Pueda estar calificado ¿Cómo puede estar calificado? Mirá En esto voy a responder Como lo dijo Nicolás Trota El ministro de educación No son tiempos de evaluación Son tiempos de estar conectados Con el otro Saber qué le está pasando Por eso nosotros Les pedimos A nuestros docentes Que Les envíen Si actividades Pero si el alumno No puede llegar a hacer Por ejemplo De tres actividades Que le mandan Una no puede hacer O dos no puede hacer Que haga la que pueda ¿Por qué? Porque lo que a nosotros Nos importa es Saber qué niño está Que está siendo atendido Que está trabajando Trabajando con su familia Y la calificación Esto es fundamental Que lo entiendan todos Papás Docentes Propios directores Y algunos inspectores Que la están mirando Por otro lado La calificación Va a ser Una decisión Nacional Por eso Hacemos mucho hincapié En esto Porque sabemos Que hay chicos Adolescentes El adolescente Lamentablemente La está pasando muy mal Que no está nombrado Casi en ningún lado Porque el adolescente Es el que más Se encuentra con el otro El que más Se encuentra con sus amigos Bueno Y hay adolescentes Que están pensando En abandonar ya La secundaria Porque no se sienten Como decirles No chicos No abandonen No abandonen Porque este tiempo Que estamos viviendo Es excepcional Es raro Es único No nos ha pasado nunca Entonces Aguanten Vean en qué Se pueden entretener Vean en qué Pueden mirar Hagan las tareas Que les salgan Y que no les salgan Bueno profe Pregúntenle 10 millones de veces El profe va a estar Para explicarles ahí Lo único que no le pregunten A las 3 de la mañana Como ha pasado Alumnos Que mandan Consultas a las 3 de la mañana Y complica Esa situación Pero también tiene que ser Un factor de trabajo De los padres ¿No? Porque vos decís Desde el educando Así es Desde los docentes Los incitan A que no abandonen O sea Esa también es Una labor Que tienen que tener Los padres Para que ellos puedan Seguir adelante Para que ellos sientan Que es necesario El estudio Que es necesario Educarse Lo cierto Por un futuro Porque el día de mañana Ellos van a ser grandes Y van a necesitar Una herramienta Para poder desempeñarse En la vida Totalmente Una parte es de los docentes Pero la otra Más importante Yo quisiera saber Es la de los padres Sí Pero recordemos Ahí que los papás Perdón diría Que los papás Están atravesados Por la misma situación Que nosotros A ver Venimos de 4 años Anteriores Donde teníamos Un presidente Que decía Cayeron en la escuela Pública La verdad Si yo como papá Que lo único que hago Es decir Bueno Mi hijo tiene que ir A estudiar Digo Ay ¿Para qué lo llevo A la escuela pública? Junto a Guite Y lo manda a la privada Entonces Esa revalorización De la educación La tenemos que hacer todos Entonces Hay papás Que por ahí Recién ahora Están dándose cuenta Del valor de la escuela Del valor del maestro Del profe Pero es todo Un aprendizaje Que tenemos que hacer De nuevo Porque Vuelvo a decir Hace 4 años Que querían voluntarios Nos suplantaban Con voluntarios Acuérdense Nos dejaron Que murieran Dos compañeros En su puesto de trabajo Que no nos había pasado Nunca Y nos decía Un presidente En pleno discurso Un presidente Que no sabía hablar No sabía leer Y no sabía escribir Decía que habíamos Caído en la escuela pública La verdad Estamos volviendo A descaminar Descamizar ese camino Ahí Desandar ese camino Mira Hasta las lenguas Se me tragan Entonces tenemos que volver A decir Bueno Si la escuela pública Sirve La escuela sirve Sirve para mejorar Sirve para el ascenso social Que ahora Con el tema De la tecnología Se han profundizado Las diferencias También es verdad Nosotros tenemos Muchos chicos Sin conectividad Pero es porque También Ahí llega otra parte Los negociados De las grandes empresas Que no quieren llegar A lugares lejanos Porque no las revitúas Son un montón de temas Que empiezan a salir ahí Claro Yo lo que quería agregar No Es que Si imaginás Que ciertos Ciertos pasados Recordar Duelen demasiado Y yo quería hacer Una advertencia A todos los oyentes A los vecinos Que nos están Escuchando Y las vecinas Y por rebote Algún Estudiante Que Esto de propagar El dejar la escuela Porque este año Está perdido Es un engaño Es la misma Camiseta Pero Haciendo amigable Como decía La compañera María Rosa Dice Bueno Tuvimos un presidente Que Nos humilló No solo A la docencia argentina Sino a los docentes Y a los trabajadores En la educación Pero ahora Esta camiseta Amiable Que se pondrá Alguno Con esta Propagación Del discurso Dejar la escuela Igual no importa Igual No 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 se la crean Es otra De las investidas Más De esta De esta Oposición Quería De aliarquía Que quiere el poder Son los mismos Que nos mandan A marchar En la calle Con el barbijo Son los mismos Que nos dicen Que dejemos la escuela Son los mismos Que nos sacaron El programa Conectar Igualdad Son los mismos Que hoy Están viendo A ver Desde el congreso Si se reúnen Si dicen Presencial Son unos asesinos Si dicen virtual Son unos irresponsables Es lo mismo Muchachos Muchachas Están queriendo La obligarquía Argentina Que sean Ignorantes No abandonen Ni no dejen Exactamente Lo importante Si Es que Un Un país Con menor capacidad De cultura Es mucho mejor Mucho mejor Más estable Entendés O sea Que el gobierno neoliberal La gente La oposición Yo no diría La oposición positiva Como hay algunos Opositores Que tienen Un cierto Positivismo Y marchan Hacia adelante Conjuntamente Con el gobierno Pero la basura Como bien vos lo dijiste Y hay que decirlo Con todas las letras Busca Tener Más analfabetos Para poder Gobernar Y hacer Lo que se les dé La gana Y eso no tiene que ser La cultura Y la educación Tiene que prevalecer Por sobre todo Hasta por sobre La economía De un país Porque La cultura Y la educación Hace que La economía Del país Se pueda desarrollar Entonces Hay que Sustentar Que los chicos Tienen que estudiar Que la mayor cantidad De integrantes De esta nación Se eduquen Para tener Un futuro mejor Para que esta Argentina Funcione El día de mañana Y no nos quedemos Acéfalos Y esperando La gobernabilidad De algunos idiotas Que quieren hacer Su negocio Con el país Otra de las cosas Que yo te quería preguntar María Rosa ¿Qué hace El Ministerio de Educación Con el tema Ese que vos Estabas Apuntando Con el tema De la llegada De la comunicación A algunos sectores Del país Que se dificulta Y que es Que es manejada Por las grandes empresas ¿Cómo Está manejando Eso El Ministerio de Educación ¿Tenés idea? Tanto nación Como provincia Lo que hicieron Primeramente Son cuadernillos ¿No? En formato papel Para poder llegarle A los papás Que no tenían Colectividad Nosotros en las escuelas ¿Cómo hicimos con esto? Cuando venían Para la entrega De los bolsones Las compañeras Mayormente acá Tienen un rol fundamental Las compañeras Que son asistentes sociales En la escuela O en las escuelas Donde no hay Están las compañeras Maestras O secretarias La vice La dire O alguien que toma La posta En salir a la fila Y es decir Tener los papelitos De los nenes Con el nombre La dirección del niño Alguien vive Cerca de Julano Alguien vive Por tal calle Bueno Empezar a correrse ahí Y darle los papeles Como para que Esa mamá venga Y ese mismo día Por ejemplo El miércoles pasado Se entregó Los bolsones Ahí en la escuela Para la comida Los compañeros Hacían ese trabajo Y preguntar ¿Alguien vive Cerca de ti Señor? Entonces Esa mamá Ya se iba A la casa A la casa De ese niño Y ese niño Venía a buscar Su cuadernillo Nosotros estamos Haciendo un trabajo Muy fuerte En la escuela Para poder llegarle A todos lados Y este Tema de conectividad No sé bien Después Cómo estará trabajando La nación Con el tema De la De los empresarios Que están teniendo El rol en esto En esa parte Sé que en una Hay internet Con más accesibilidad Pero no sé bien Cómo lo están manejando Porque eso es Un tema más Por eso está Necesaria La ley de medios Exactamente Totalmente Totalmente Sí lo que quería Recalcar En algo muy positivo No sólo para La forma de organización Que tenemos En las escuelas En Presidente Perón Es tremendo La cantidad De compañeros Voluntarios Que van El día De la entrega De los bolsones Porque este Va mucha gente A buscar Y nosotros Tenemos un protocolo De seguridad Que implica Que sea el menor Movimiento de gente Y hay que decirle A algunos compañeros No vengas Porque ya somos Diez ese día Para entregar Y en algunos lados No está pasando En otros distritos Y acá en Perón Está pasando Y hay que rescatarlo Muchísimo Y una cosa Que quiero rescatar Ya como militante Es que Que 7M Haya sido Un fracaso Es que significa Que nosotros Nuestro trabajo Lo estamos haciendo Muy bien También Porque no es casual Que tengamos Un presidente De la talla Que tenemos De que haya Todo un sector De los compañeros De los partidarios Que tuvieron que entender Que hay que seguir El que gana Es el que conduce El resto Acompaña Y habrá que pulir Todavía más la unidad Nosotros estamos esperando De que la intendenta Nos convoque A una reunión Ella sabe Todo el trabajo Que nosotros hacemos En la educación Le hemos pedido De muchas formas La reunión Todavía no nos ha convocado Y queremos plantearle Algunas cosas Hay que entendemos Que en algún momento Va a salir Porque ella está Trabajando bien Por el distrito Entonces nos gustaría Acompañar En ese sentido Porque ustedes saben Que lo que pasa En una escuela Si falta un tornillito Si falta una estufa Nosotros tenemos Todos esos datos Porque vivimos Recorriendo Incluso ahora En tiempos De cuarentena Los compañeros Del día De la entrega De los bolsones Recorren la escuela Yo digo Los compañeros Porque yo soy Grupo de riesgo Entonces todo lo tengo Que hacer por teléfono Pero ellos Que no son Grupo de riesgo Están los compañeros Recorriendo A las escuelas Acompañando Porque la verdad Están Haciendo las escuelas Es algo tremendo Hemos peleado Para que los bolsones Lleguen armados Que no se tengan Que armar En la escuela Que les dieran Elementos de seguridad El barbijo Los guantes El alcohol Fueron todas Peleas muy grandes Y que por eso Necesitamos Una reunión Con la intendenta Para que no sean Peleas individuales Sino que sea Una pelea articulada Pero bueno Seguramente va a llegar En algún momento Esa llamada reunión Nosotros tenemos Grandes recuerdos De haber podido Trabajar en conjunto Con el municipio Y uno de los mayores Logros que tenemos Digo Es nuestro instituto Superior Y digo nuestro Porque los que estamos ahí Pero si no hubiese habido La intendencia Que tomara la aposta No la tendríamos Y no es Ni es de Suteba No es de la Muni Es del pueblo de Perón Y que da la posibilidad De salir con un título oficial A cualquier persona Del país O algún extranjero Que quiera venir A estudiar Logística Seguridad Higiene Ahora Compañente Terapéutico Hay un montón Ya de carreras Que el título Es para el que Decida estudiar O sea que ya después Eso se larga Y es para Es para todos Lo importante de eso Es que No El éxito radica En que no hay sectarismo Tiene que dejar De existir el sectarismo Tiene que dejar De existir el individualismo O sea Hay muchos partidos Muchos espacios políticos Que se dieron cuenta Que de la manera Que nos estábamos manejando Íbamos al fracaso electoral Nuevamente O sea Y se tomó Otra determinación Se tomó otro día Y bueno Se pudo producir Un armado Político Que fortaleció La candidatura De Cristina Y de Alberto Y por eso Hoy en día Tenemos la posibilidad Desde la educación Desde la comunicación De que Esta unidad Se plasme Se vea O sea Yo creo que Lo que Si Tenemos la suerte De que la señora intendenta Nos escuche ¿No? Decirle que Los sectarismos Los tenemos que dejar de lados Y que tienen que darle espacio A todos Los espacios políticos Dale a la redundancia A todos Tanto en la educación Tanto en la comunicación Tanto en los sociales O sea Acá Tenemos que luchar Codo a codo Y pegarle para adelante Todos No No Ir con el dedo Indicando Vos podés entrar Vos no Vos sí Porque eso está mal Entonces Desde el punto de vista mío Te apoyo totalmente Y ojalá Si alguno de los Sectores Del De la intendencia Que apoyan A la señora Cantero Escucha esto Les den la posibilidad A ustedes De tener una reunión Y seguir trabajando Codo a codo Porque haya también De beneficio a esto O como decía De los bolsones De la comida Hay mucha gente Que maliciosamente Dice que los bolsones Tienen comida vencida Que tiene los fríos Tienen gordojo O sea Eso lo veo Todas las redes ¿Entendés? Pero por suerte Hay mucha gente Que está peleándola Y luchándola Día a día Y sale a poner el pecho Y esa gente Que critica Y dice esas estupideces Son los que están Sentados cómodamente En su casa Mirando la televisión Nada más Porque eso es Con el tema De los alimentos De mal estado Lo que hemos pedido A todos los papás A toda la mamá A todo que recibiera Que se acerque Para que podamos Hacer la denuncia En la escuela Y te mandan la foto Te mandan el audio Pero cuando tienen Que acercarse El día de la entrega Para poder hacer La denuncia No se acercan O sea que no sabemos También si no es parte De algo Que quieren Desarticular las cosas No celebrarlas Porque es toda una pelea Porque no es que A ver Es nuestro gobierno Y las cosas Llegan bien Todo el tiempo No La primera entrega De los bolsones Para nosotros Fue re precaria Porque era un bolsín No era nada Y era Era un gobierno Claro Y no es que lo deciden Ahí en Perón Se decía Eso se decía Provincialmente Entonces Le daba bronca Dio bronca Dio un ton Y nos dio mucha bronca El trabajo desarticulado Porque si nosotros Hubiésemos tenido Un trabajo articulado Se hubiese podido Manejar mejor La segunda vez Lo hicimos Coordinar Claro La segunda vez Hicimos muchas más cosas Hicimos hasta nosotros La denuncia en provincia Y ahí se tuvieron Que quedaron más tranquilos Y llegó ya un bolsón Y ahora este último Que llegó menos Es porque se va a entregar otro Para la semana del 20 O sea que este bolsón Va a ser de 15 días No va a ser de un mes Como fue el anterior Es una cosa Que también nosotros Vamos explicando Por eso Si hay un trabajo articulado Nosotros podemos Es más fácil Llegar a las organizaciones Llegar a los papás Llegar a todos lados Es más fácil Que estas cosas se enteren Y no queden así Como Ay estos viven Haciendo negociados La otra vez Le tuve que aclarar Nosotros no somos Los proveedores De las escuelas Nosotros no vamos A hacer las compras No vamos al supermercado A comprar Esas cosas Le vamos a dar A la escuela 1 Esas cosas Le vamos a dar A la escuela 2 Esas cosas Le vamos a dar A la escuela 3 No somos eso Pero no depende de nosotros Ustedes recepcionan Claro Nosotros recibimos Y nosotros los entregamos Nada más Nos está terminando No hay programa El tiempo Ya viene la tanda María Rosa ¿Habría algún inconveniente De comprometerte El domingo que viene? A mí me ha hecho un panorama Porque es muy importante Mantener la educación pública La comunicación De lo que se está haciendo El tema de los bolsones Esta provisión Ya supera Lo que es la educación Pero bueno La política Gubernamental Está sobre las bases De esta docencia Ya pasó El pizarrón Inactista Y el borrador Ya están siendo Puntales De una sociedad Que hoy Es requiriente Y dentro de lo que es La necesidad alimentaria También se forma Como un pilar básico En nuestro pueblo De presidente Perón Pasamos a la tanda Y un abrazo grande María Rosa Gracias por estos minutos Un abrazo a ustedes También Lili A toda la audiencia Y felicitar y agradecer A mis compañeros Docentes Vamos a la tanda Gracias María Rosa Cuídense Hasta luego Hasta luego Seguimos Con nosotros Nora Lafón ¿Qué tal? Norita ¿Cómo te va? Muy contenta Muy contenta Estar con ustedes Compartir un rato La radio Con todo lo que hacen ustedes La verdad que Estoy muy feliz Y estamos en la audiencia Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Me acompaña Rubén De Ferrari Rubén ¿Estás ahí? Sí Estaba ahí Seguimos hablando Un ratito ahí Con Con Nora Este Le estaba preguntando Cómo Cómo La trataba La pandemia Dentro de su vida Particular Ella me estuvo comentando Sí Este Y yo decía Que estábamos Esta pandemia Nos estructuró a todos ¿No? Porque lamentablemente Bueno Por un lado lamentable Porque no podemos hacer Lo que realmente Hacíamos antiguamente Pero por otro lado Es cuidar la salud Cuidar al otro Y cuidar la vida Eso es lo más importante ¿Eras así Nora? Yo creo que sí Porque Los que están diciendo Que hay que abrir la economía Hay que abrir la economía La economía No se puede abrir con muertos Por supuesto Viste Si los países Fijate vos Fijate Simplemente Cuando nosotros La primera gran etapa De neoliberalismo El neoliberalismo Viene pujando Desde la revolución libertadora Pero suponete La gran etapa Del neoliberalismo De los 90 ¿Qué nos dejó? Nos dejó Fábricas Sin operarios Sin oficiales Sin gente capacitada Cuando se quiso Renovar la economía Cuando se quisieron Volver a poner Los talleres En marcha ¿Qué pasó? No había gente capacitada Y eso te lo dice Cualquier persona ¿Y por qué? Porque Y porque Se habían dedicado A otra cosa Porque no habían Podido transmitir A los otros Su tarea Su información Los oficiales De las fábricas Que podían Que eran Que los capatazes Todo eso Vos viste Lo que pasa Te viene Te pasa algo Con la luz Viene una de estas Cuadrillas Tercerizadas Y nos pasó A nosotros Acá en mi casa Viste Que yo vivo Cerca del abasto Tuvo que ir Mi secretaria A decirle Dónde estaba La caja Porque no sabían Antes venía Una cuadrilla Y el capataz Sabía cómo Funcionaba El sistema entero Claro Claro Y esa destrucción En un país Cuando 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 Como pasa En Estados Unidos Que hay Treinta y dos Treinta y dos Millones de personas Que han pedido El seguro De desempleo Este Si esto Se prolonga Esa gente No va a poder Volver a trabajar O se va a ir O va a hacer Otras cosas ¿Te das cuenta? Sí, sí Obviamente Sí, sí Es el problema De que el neoliberalismo No le da La responsabilidad No tiene O sea No toma la responsabilidad Sino Que solamente Mira el mercado No mira Lo que puede sucederle A la población ¿No? Eso lamentablemente Sucede En países Que se dicen Desarrollados Como lo fue Italia Como lo existía Italia, España Estados Unidos Y en los medios Desarrollados Brasil Sí Escuchame Vos viste lo que pasó En el Reino Unido ¿Viste? El Premier Decía que había que usar La teoría del regaño Que esto Que aquí Nos enfermó Él Y cambió Cambió De día a la noche ¿O no? Claro Y lo embocó El coronavirus De frente Lo embocó Mal Y claro Como estuvo internado Se dio cuenta Que había que luchar En serio Y entonces Tomó todas las precauciones Pero ya era tarde Y ya tuvieron muchos muertos El neoliberalismo No le interesa A la gente No le interesa Para nada Es una mentira Que alguna vez Le interesó A las personas Y bueno Ahora Lo primero es la gente Y después veremos Cómo entre todos Sacamos el país adelante ¿No? ¿No? Conocimiento Del espectáculo ¿No? ¿Qué opinan? O sea Tenés tratos así Con algunos actores O algunas artistas ¿Qué opinan? Bueno Están preocupados Pero además Están preocupados Porque Por ejemplo Polka Les debe muchísimo dinero A la obra social No pagó A los actores Que estuvieron trabajando Ni la quincena Ni la segunda quincena De marzo Ni la de abril Este Y Ya he dicho Que a todo el personal estable O sea Los administrativos Los 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 camarógrafos Toda la gente Que tiene estable Que le va a pagar Solo el 70% Del salario A los que suspende Hasta septiembre Entonces La situación Está muy grave Porque Tanto los Los directores De cine Como Los La gente De Sagay Como Argentores Han pedido Y también Por supuesto La asociación argentina De actores Han pedido A los canales De televisión Abierta Que pongan Cine Nacional Que pongan Que repitan Series Porque es la única manera Que los actores Los directores Los técnicos Pueden cobrar Los pasados Yo lo escuché Ya varios actores Que le hacen Entrevistas Que le piden Nuevamente Y agradecen Y uno de los canales Que por suerte Lo está haciendo No en gran manera Pero lo hace Canal 11 Canal Telefe Sí Pero Canal Telefe Acaba de estrenar Una novela Una novela En horario central Acaba de estrenar Innecesaria Claro Innecesaria Innecesaria Porque además Ustedes saben Que 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 El productor De esa novela Es de Es El El Brasileño Más importante En la colectividad Esta De los pastores Claro Sí, sí, sí O sea Bueno Entonces Tiene Primero tiene eso Está pasando De nuevo Este Está pasando De nuevo De las mil y una noche Que es turca Este Iba Anunció Que iba a poner Este Graduados Y no la puso Exacto No la puso ¿Viste? Entonces No están ayudando En la televisión pública Están pasando Películas Del cine argentino ¿Viste? Hay un montón De gente que está ayudando Pero Pero La televisión abierta No lo está haciendo Claro Está lo haciendo Y eso Es una ley Hay algo De teatro Así En forma ritual Algo que se pueda ver De teatro Por ejemplo A mí me gusta El teatro Pero bueno Tenéis Generalmente Los jueves Y los sábados El complejo Teatral Buenos Aires Cuelga Cuelga Producciones Que después Van quedando En la página ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Ayer Puse una cosa Que es maravillosa Que es Cribe Impasional Que es casi Una ópera De Piazzolla Que tenía Guillermo Fernández Como protagonista Que es una cosa Espléndida La podés buscar Eso fue En el teatro De La Ribera Ayer también Y durante el día De hoy Se puede ver Pueden Gratuitas Estoy hablando De las cosas Gratuitas Yo no promuevo Cosas Desde ayer En la plaza Online Se puede ver Ray Lígar Que lo dirigió Schumacher Y está protagonizado Por Alfredo Alcón Joaquín Furriel Juan Gil Navarro Y Roberto Parnagui O sea Que lo podés Buscar Por la plaza La plaza Online ¿Ok? Y además En Cervantes Todas las semanas También está colgando Cosas Con una diferencia Por más que Los actores De teatro En general Cuando firman Contrato Ponen Que puede ser Que puede ser Subida Plataforma El Cervantes Cada vez Que sube Algo De los Actores De los Actores Locales Que siempre La producción De Cervantes De actores Locales Les paga No Bien Bien Muy bien Pero Bueno Pero la situación Es muy terrible Hay muchas Por ejemplo La gente Que hace monólogos A mí no me gusta Decir stand up Porque me parece Que siempre hablamos De monólogos No tenemos No tenemos por qué Hablar en inglés Entonces la gente Que hace monólogos Los está pasando Por internet Viste Porque es una manera Creo que Youtube Si después de tanto Les da Algo Viste Pero por lo menos Siguen haciendo Cosas Copani Subía cada rato Recitales De él Y hace Recitales A la gorra A la gorra Si Bueno Y Les voy a pasar Después Porque no No me acuerdo Bien las fechas Pero gratuitamente Le Lutie Va a subir Cada sábado Va a subir Uno De sus Programas Les voy a pasar Después les paso Porque no me acuerdo Bien Las fechas Pero Se pueden ver Los programas De Le Lutie Te hago una pregunta Norita Desde el punto de vista Que vos me decís Que los canales De aire privado Digamos No ponen En sus En sus En sus Grillas A películas Argentinas A películas Para ayudar A la Asociación de actores Y actrices Y a los directores Y a los autores Ayuda La pregunta es esta La que yo no veo Es mucho Mucha Este Información De parte De las asociaciones De actores Y artistas De esta situación Que no denuncian Ahora digo yo ¿Eso es por miedo? Por miedo No No Lo están denunciando Todo el día Lo que pasa es que No todo el mundo Lo dice No es No es un problema Noripolka Este Hasta lo dijo Víctor Hugo Por televisión Y yo lo digo Todos los días Viste Yo voy dando Toda la información Esta la doy Todos los días Claro Claro El tema es Quien lo quiere decir Y quien lo dice Ese es el problema No es que La asociación Argentina de actores Manda comunicados Todos los días Nora Una pregunta El presidente Alberto Fernández Hablando con René de Cacetece Que es nuestro mentor Y el que tomamos La cortina De este programa Le dice Que está haciendo Lo posible De contratar A cantantes A artistas Músicos ¿No? En realidad Creo que se dice así Que desde sus hogares Van haciendo recitales ¿No? Pedro Aznar Creo que Me llegó En el Facebook Que él estaba Ya subiendo Uno de los recitales Esto Ayuda Un poco Mucho Y me parece Que puede ser algo Dentro de lo que se vuelva De la idea El tema es que Si ellos lo anuncian Uno lo puede decir Hay algunos Que quieren cobrar A la borra Y hay otros Que simplemente Hacen recitales Desde su casa Para alegrar a la gente O sea Hay varias personas Que lo toman De distinta manera Yo Les quiero decir Por ejemplo Que el Instituto Nacional De Teatro Ahora va Por la segunda parte Del Plan Podestá Que se llama Que es que Les dio A las salas De teatro independiente Por supuesto Hasta las que Hasta Las que tenían Más de 250 Espectadores Que no son demasiadas Les dio Una cuota Ya de 120.000 pesos Y Para los que tienen Menos Menos De 150 Espectadores Les dio 90.000 pesos Y creo que ahora Venía otra cuota más O sea Están tratando De ayudar Pero tampoco puede ser Tienen que ayudar Los privados ¿No te parece? Sí, sí, sí Lo que tienen que ayudar Son los privados Que ganaron mucho dinero Obvio El capital privado Ganó más La Artear ¿Viste? Que es De los Gorillas del 13 Ganaron muchísima plata Durante los cuatro años De gobierno Porque tuvieron La pauta publicitaria Mayor Pero escúchame No son solo Los Gorillas del 13 El grupo Poica Canal 13 Radio Mitre Es todo El grupo Clarín Bueno, sí El grupo Clarín Sí Sí, sí, sí Los pobres Los pobres Según Jorge Lanata ¿Dónde te pueden Escuchar? ¿En qué radio estás? Mira, yo estoy Todo De lunes a viernes De 14 a 15 En Radio Capuz Y todos los Todos los días De 16 a 18 Hago una columna En el programa Juego de Damas Que es el programa El Visar al Maya En Radio Nacional Muy bien Pero de todas maneras De todas maneras Yo estoy haciendo Una columna Con recomendaciones Para que la gente Para que la gente Se entretenga En este momento Estoy haciendo Una columna De recomendaciones Siempre gratuitas Incluso Incluso Fútbol También No, no Claro Porque por ejemplo Torneos No sé si ustedes saben Pero está poniendo Torneos Gratis Todos los viernes Viene poniendo Los campeones De la Los campeones De la Copa Argentina Oh, sí Te estuvo poniendo Y va a salir Hasta cuando Hasta que se termine Por ejemplo El viernes Puso River En el anterior Había sido El campeón Boca ¿Viste? Eso es Pero además La televisión pública Todos los días Y Deportes Tienen cosas de fútbol Pero los sábados Y los domingos A las tres Cinco de la tarde Ahora está pasando El mundial De Rusia Ayer Pasó Argentina Nigeria Y hoy va Argentina Francia Mirá Fútbolera Fútbolera ¿Viste? Yo creo que Si yo soy futbolera Fui a cubrir dos mundiales Pero lo que te quiero decir Es que Hay Hay que tener Estas cosas Que son gratuitas Para que la gente Se entretenga Una familia Tiene gente Que le gusta el fútbol Y gente que le gusta el teatro ¿No? Hay que Informar Y esa columna Esa columna Que yo grabo Todos los días Va A las 49 radios Que tiene La red nacional De De radiodifusión Nora nacional Nora nacional Mirá vos Por eso Voy a Porque a mí me parece Que no tenían No ten Esos Son Son Están muy Abandonadas En general Nuestras radios Del interior Y De la cadena Y entonces A mí se me ocurrió Se lo propuse A Este A Juan Martín Ramos Padilla Y le pareció buenísimo Y la gente está muy contenta Incluso te digo Me llamaron ya De la radio De De Como Vos Rivadavia Me llamaron Del Bolsón Me llamaron De Mendoza Este Me hace muy feliz Este Poder hacer algo Para Para la gente Y sobre todo Como digo Yo les recomiendo Solo cosas gratis Si Claro Tal vez no Les quiero Submachar Ahí estaba viendo La nota Lorita Que Que Yo lo que quería Submachar Es que los compañeros De radio nacional Del interior De mi país Se quieren mucho Porque Levantaste Es la bandera Del radio nacional De la conexión Del despertar Al teatro A la música Al cine Argentino Y eso era Lo que hacía falta Claro Hace cuatro años Se destruyó Todo lo que es La conexión En el País ¿No? Y claro Y Entonces Yo sé Esa gente Estaba desolada ¿Viste? Y justo Justo que Se podían hacer cosas Como ir Y yo quería incluso Ir a las radios ¿Viste? Ir Y poder charlar con ellos Y decirles cosas Que se me ocurrían Pero ¿Viste? La pandemia Nos contó todo Pero ¿Viste? Además Yo les recomiendo Cosas que son Muy buenas Y que les recomiendo A ustedes Hay un sitio Que se llama Retro Series TV Que están Todas las series Antiguas Que nosotros Veíamos Desde siempre Las policiales La de los chicos Los dibujos Tactar Y todas esas cosas Que eran muy buenas Y además Están todas las temporadas No solo un capítulo Sino todas las temporadas Y eso es absolutamente Grátis Y de una calidad Increíble Y hay un Hay un Hay un sitio De cine También Que De cine De grandes películas De otro tiempo Que también Les voy recomendando ¿Viste? Para que se entretenga La gente Necesita Este Poder tener Herramientas Para quedarse En su casa Claro Una pregunta Porque el otro día Estaba escuchando A Rottenberg Que hablaba Con la niventura Sobre el tema Del estado Del teatro En el país ¿No? Hay muchas provincias Que tienen Sus teatros Sí Por supuesto Por supuesto Pero se paró Todo Se paró Todo Se levantaron Te cuento En todo el país Creo que son Quinientas Sesenta y cuatro Obras Se levantaron Cuarenta giras Solo Los artistas Perjudicados En la ciudad De Buenos Aires Son más De dos mil Quinientos Y así en todo el país Porque hay mucha gente Trabajando en estos Es una entidad Que agrupa A los directores De teatro Que se tomó el trabajo De censar Todo esto También no solamente Los actores Y actrices Actores Actrices Y los técnicos También Los técnicos También Porque los técnicos Están muy afectados Iluminadores Vestuaristas Escenógrafos Todo Es una gran Mucha gente Que está Y no sabés Lo que es Lo que es La familia del cine La familia del cine El sindicato del cine Bueno Es un mundo Es un mundo Que realmente Está paralizado Y que lamentablemente Van a ser De los últimos Que van a poder Volver a la actividad Normal Y yo creo Eso era lo que Quería decir Que Rottenberg Fue lo que dijo Lamentablemente Vamos a hacer Lo que a ellos Como teatristas O teatrales No sé cómo se dice Van a ser los últimos Que Se incorporan Él fue a proponerle A Larreta Que A partir de septiembre Si se pudiera Que la gente Comience a ir En pequeños grupos A las salas Con un protocolo Y demás Porque él dice Que si no se hace así Se va a perder También la temporada De verano Porque Si no se reactiva La actividad Si no se empieza A ensayar No se empiezan A presentar cosas Claro Después es mucho más largo El proceso de recuperación Es como las fábricas Lo mismo Proceso de las fábricas Claro 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 La fábrica La fábrica De ese antro Bueno Y además Una gran tristeza No sé si se enteraron Pero cerró Pero cerró el Hotel Castelar El Hotel Castelar Era un símbolo De la ciudad De Buenos Aires Porque ahí iban Todos los políticos Que llegaban del interior Yo me cansé De ir a entrevistar gente Para buscar información Cuando yo trabajaba Producía El canal Producía las noticias En Canal 13 Pero además Tenía Un baño turco Maravilloso Porque no existía La palabra spa Eran baños turcos Eran baños turcos Eran parecidos A los baños turcos De Turquía Entonces Este Yo siempre pienso Lo que se habrá Cocinado En esos baños turcos Pero además A mí me da una pena Tremenda Que el Castelar Haya cerrado Porque cuando En 1903 Vino a Buenos Aires Para el estreno De sus bodas de sangre Allí vivió Durante los dos años Que se quedó acá Federico García Lorca Ah Ah La habitación Que era la 704 Es un museo Entonces Este Que Que un hotel Como ese Bueno Que Tanta historia Yo no sé Bueno Por ejemplo Los que tienen tanta plata Los que se llevaron tanta plata ¿Por qué no ponen plata Para Que no hacen en otros países Que los mejores Los mejores Los que ponen más dinero En este tipo En la cultura En los museos En esos Son los que tienen dinero ¿Por qué no lo hacen acá? Bueno Sí Lo vamos a hacer Los negros cabezas Por eso Nora O sea Ellos van a poner plata Para los que tienen plata No para los que No somos De la oligarquía nacional ¿Sí? Nosotros somos Negros cabezas Que no podemos Quizás Acceder A esa A esa cultura Que ellos dicen Pero escúchame Eso era antes Porque estos de ahora Son brutos Como arados Obvio 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 Son brutos Como arados No pueden Construir una frase Con sujeto Verbo y predicado Por favor Lo demostró El presidente Lo demostró El presidente Anterior Y no tenía Ni idea De lo que decían No Yo estoy convencido Que el título De ingeniero Lo compró El papá Si habrá estado Cuatro meses En la facultad Es mucho Es mucho Si alguna vez La pisó Si alguna vez La pisó Pero vos Fíjate que La oligarquía De este país Ya viene Con esa separación Esa separación Social De la época De Julio Argentino Roca De la Sí Pero viste Pero nosotros Estuvimos Nosotros 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 Tuvimos un Perón Que me acuerdo Perfectamente Que yo era alumna En ese momento Del teatro Que Los días De función Extraordinaria Los sindicatos Repartían las entradas Para ir al Colón Porque además Porque además Perón entendía Que ni el Valén Ni la Ocoraz Son elitistas Son cosas Que han venido Del pueblo Y entonces Entonces por eso Los días Los días Los días De funciones Extraordinarias Las en todas Las repartidas De los sindicatos Y volviendo A lo que vos decías De respecto A los A los Este A que son los mismos Campana Gustavo Campana Siempre cuenta Que este Cuando Viste la oligarquía Argentina Cuando entró A Buenos Aires La oligarquía Fue a pedirle Este Jurar Jurar Por el rey Porque viste Siempre tan citados Los muchachos Y entonces Juraron Y él en esa reunión Se dio cuenta Que había Un galleguito Medio Muy avispado Al cual le podía Este Le podía Dar que Dar que Este Que se ocupara De la aduana Porque la Pabla De la aduana Y que Y más la de Buenos Aires Que era terrible Porque Fue el reino Del contrabando Buenos Aires Porque la gente Se moría bastante De hambre En Buenos Aires Sí Y este ¿Quién era Ese galleguito? ¿Quién era? Un Martínez Dios La tenía la funda Iba a decir Pero no quería Cerrarle Nada Y bueno Después Después lo tuvimos Al Al Nieto ¿No? Del ministro de Colombia Nieto No sé qué era Pero era Era de sangre La cosa era de sangre Claro Nora Yo no quiero Perder la oportunidad De preguntarte Y bueno Sé que Ya Para terminar Eva Perón Y el cine Estuvimos Al 101 años Desde Natalicio ¿Qué reflexión ¿Qué cine La llevó O qué director La llevó Mejor Representada Desde la mirada Del pueblo Y desde la mirada De cómo era La personalidad De Eva Perón ¿Vos sabés Que Eva Perón Fundamentalmente Fue una mujer De radio Sí Bueno Siempre había Una foto De ella Hablando Un micrófono Es de radio Y yo En Canal 13 Tuve la suerte De conocer Que él Tenía a su cargo Toda la cosa Infantil A Pablo Raciopi Ustedes Son tan muy chicos Pero siempre decía En la radio Radio del Mundo Decía Dirección De los Radio Teatro Pablo Raciopi Pablo Raciopi Era un señor Que era comunista Esto para que entiendan Todo Sí Y cuando hablaba De Evita Con quien había Hecho radio Teatros Decía Nunca conocí Una mujer Como Evita Nunca conocí Alguien tan hermoso Nunca había Alguien que tenía Esa piel Nunca No, no, no Se ni miraba Yo creo que La carrera De Evita Algún día Habrá que Reescribir La historia De Evita En la radio En el cine Hizo poquitas cosas Y después Esa famosa historia Con libertad La marca Y todo eso Pero Además Hay que Yo siempre digo Ustedes saben Que yo creo Que Nadie Uno de los problemas Que tienen Los políticos Argentinos Es que conocen Muy poco De política exterior Y Salvo Raras excepciones Como por ejemplo Cristina Y creo que también Alberto Tiene claro Porque si no Nadie ha hecho Nadie ha fomentado Lo de Puebla Y demás Pero En general No tienen La menor idea De lo que pasa En el mundo Y La prueba De eso Es Evita Evita Después que hace Su viaje Por todo el mundo Incluso Que estuvo Hasta en Israel Con Golda Meir Evita Cambia fundamentalmente Su mirada Evita Es otra persona Evita Se viste Distinto Evita Porque entiende La necesidad Del mundo Que ver Todo Entiende El dolor Entiende Lo que pasó Va Después de la guerra Viste Entonces Sabe lo que es El sufrimiento Popular Sabe Cómo es Lo que está pasando Y entonces Ella se cambia Totalmente Su manera De peinarse Su manera De estar Pero por una necesidad De que Como que Le da menos Valor A su persona Y más valor A lo que tiene que hacer Las convicciones Que tenía Distintas Pero lo que tenía Evita Que Nora No Perdió Su esencia De pueblo No Por eso mismo Al contrario Se volvió Se acercó Mucho más Al pueblo Decidió Que su acción Tenía que ser social De que debe ver Tanto dolor En el mundo Bueno Acá tenemos Políticos Que estuvieron En La mala Pero Cuando estuvieron Arriba Les importó Nada Al pueblo ¿No es cierto? Porque eso Es no tener Ideología No 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 Pero Claro Que sí Porque son trepadores No son políticos Son trepadores Son gente que usa Usa el poder Para para pasarla bien No para algo No para pensar En el otro El político Que tiene que pensar En el otro Tiene que pensar Quién lo llevó ahí Por qué está ahí Bueno Hay gente Que lo toma realmente Como tiene que ser Que es un gran sacrificio Y ahí Entonces Cuando militamos Lo vemos A eso el militante que está metido en el tema político ve como muchos y no quiero hacer referencia como muchos se agarraron del poder para llegar y salvarse solos ¿no es cierto? ¿qué te parece? ¿qué te parece? Eva sí que realmente ha sido la banderada de los pobres porque ha llevado a un nivel de conciencia a todo un pueblo que había quedado atrás del alambrado ¿no? y que no podía acceder ni a las vacaciones los huérfanos eran mal vestidos mal alimentados y destreciados ella los vistió con colores el día que siempre contaban en casa que el día que se inauguran los taxis en la ciudad las niñas de los perferinatos y de los colores salieron a pasear con taxi en la ciudad de Buenos Aires pero escúchame esa frase bella donde hay una necesidad y un derecho claro es la pinta de cuerpo entero además ella abandonó la idea de que transformó la caridad en acción social exacto hay una gran diferencia los únicos y los únicos que mantuvieron esa convicción y esa bandera en alto yo quizá no quiero equivocarme pero fueron Néstor y Cristina sí mantuvieron esa 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 mirada y esa dirección ¿no es cierto? la misma dirección que así que tenía vista con el pueblo claro compañeros yo no quiero interrumpir pero tenemos otra entrevista Nora te agradecemos la intervención que has tenido esta ayuda este pantallazo y bueno siempre vamos a estar en conexión contigo pero ustedes saben que conmigo cuentan siempre yo las quiero mucho y me gusta estar en el programa de ustedes así que no se preocupen bueno muchas gracias Nora gracias Nora un abrazo para los tres y un abrazo para toda la gente que los escucha gracias Nora la pon con nosotros en FM Explosión la 100.5 desde la ciudad de Arnica volvemos enseguida no te metas José que si no es peor mira como están fusilando han metido en cana a todo el mundo si yo nunca me metí toda la vida fui peronista nunca me metí en política gracias por ver el video Yo era un chico bueno, nunca banderado, pero por lo menos un buen compañero en casi todo el grado. Se formaba en ruedo, bajo el sol del patio, para que entre juegos le cantara al viento mi última canción de amor. Yo era un chico bueno, para los mandados, me querían los viejos y las hijas de ellos, me querían al lado. Ahora que lo pienso, que me habrá pasado, que me he convertido en ultra cautivo de la crispación. Si en política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Me prohibió en la niñez dos palabras decir, reemplazó nombres por adjetivos. Bueno, volvemos al aire de nuestro encuentro radial, el programa que hacemos por FM Explosión 100.5. Recién terminamos una hermosa entrevista con Dora La Fon, y ahora es el turno de la columna del doctor Bernardo Bodejo. La acostumbramos casi todos los domingos, ya es parte del equipo. ¿Qué tal Bernardo? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por el título de miembro del equipo. Un honor. ¿Qué tal Doki? ¿Cómo estás? Feliz domingo. ¿Cómo andas? Bien, bien. Feliz domingo. Lindo los recuerdos de Fonte. Sí, Norita tiene mucha historia, mucha cultura, y la verdad que aprovechamos una linda entrevista. Pero ahora nos llevamos al tema de lo que sería el tema del derecho. ¿Qué noticia nos traes hoy, doctor? Bueno, hoy quiero hacer una referencia más que al derecho. De derecho tengo dos temas. Hay varios temas, pero se voy a referir un poco a economía. Aunque yo no soy economista, es una materia que suelo seguirla en todo lo que puedo. Han aparecido en la última semana dos artículos en Página 12 de Andrés Repar, que fue un ex administrador de gas, de la empresa de gas, y de un ingeniero que se llama Bruno Capra. En estos artículos ambos tratan algo, y repársica Capra, el tema de la extracción del petróleo, del costo del petróleo, y el tema del manejo del dinero, del manejo bancario, en definitiva lo que cuenta. Sí que este tema, quizás para una audiencia, como del programa de ustedes, puede resultar en principio como que va a ser complicada. Y yo justamente, tanto en derecho como en esto que voy a hablar, trato de hacerlo sencillo para comprender, porque comprender determinadas cuestiones es muy importante, porque deciden sobre nuestras miras. En concreto, en concreto, en el tema del petróleo, se acaba de acordar un precio para las empresas petroleras de los 25 dólares del barrio. Y Andrés Repar es un ingeniero especializado, como les dije, fue administrador de gas, de la empresa de gas, no me acuerdo ahora el nombre de la empresa. Y es un estudioso del tema, muy competente, es un ingeniero, integra con Capra... ¿Sí? ¿Sí? ...el Instituto de Energía Escalabriño-Ortiz? El Instituto de la Energía Escalabriño-Ortiz. Todos sabremos, o todos debiéramos saber quién es Escalabriño-Ortiz, que fue un anticolonialista rabioso, por decirlo de alguna manera... Uno, uno de los nuestros. Uno de los nuestros, exactamente. Bueno, en definitiva quiero hacer una referencia y sacarnos de la cabeza como militantes, o como simpatizantes, o como adherentes, de que todo lo que los funcionarios de nuestro gobierno, si lo consideramos como tal, yo lo considero como tal, al gobierno de Fernández y Cristina, como mi gobierno, como nuestro gobierno, tampoco consiste en todo decir, está bien, sí, sí, todo está correcto. Creo que siempre tenemos, yo por lo menos, esto me constituye como persona, es siempre tener una mirada crítica sobre la política, sobre la economía, sobre la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta donde me alcanzan los conocimientos. Pero siempre hay una actitud, digamos, en principio la actitud es decir, yo no me la creo del todo, vamos a ver las cosas en detalle. En este caso, ahora no me recuerdo si fue el ministro o directamente el presidente, se trae un acuerdo con las petroleras, no es relevante quien lo firmó, de tener un precio de 45 dólares. Y Repar, que conoce muy a fondo el negocio de la energía, nos revela, nos revela, que YPF tiene un informe que dice que el costo del petróleo está entre 15 y 20 dólares, es decir, vuelvo a repetir las cifras, el gobierno ha firmado con las petroleras decir que el petróleo, el barril, vale 45 dólares y salió en todos los medios con una manera extraordinaria, patriótica, etcétera, etcétera, de sostener la actividad petrolera pagando 45 dólares el barril del Estado. El Estado pone la plata y dice, señores, aunque a ustedes les cueste esto un peso, yo les pago 45 para que ustedes puedan existir como actividad. Si no, no hay forma. Bueno, eso es lo que nos hacen creer y nosotros creemos, pero nosotros tenemos la forma de un especialista. Ustedes han dicho que nuestro presidente, Alberto Fernández, para decidir todo lo que va a haber que decidir en el tema del coronavirus, es decir, la política, la política social, sanitaria y económica, y especialmente la sanitaria, cada vez que habla aparece con ocho personas que son ocho especialistas máximos que tiene la Argentina en la materia, especialistas en infectología, en fin, en todas las especialidades concurrentes al tema. Como dando una señal, y lo dice, dice, miren, yo lo que en definitiva decido es lo que me... que llama a especialistas mundiales y a líderes mundiales para consultarlos, etcétera, etcétera. Es una de las propias palabras del presidente. De mismo modo, el presidente, que es un profesor de derecho penal, es tan conocedor del negocio de petróleo como yo, igual a cero. Pongamos las cosas en blanco y negro. Es decir, el presidente, cuando decide lo que decide en la materia del coronavirus, se apoya y lo que los especialistas no dicen y así lo reconoce. Y cuando decide la política del petróleo y acuerda con los sectores comprometidos del negocio del petróleo, pagar 45... El Estado pagar 45 dólares el barril, lo hace asesorado, porque el presidente no es especialista en ninguna de las cuestiones relativas al negocio petróleo, tal como tampoco lo soy yo. Entonces, pero entonces, Repar, que sí es un especialista, como cualquiera de los ocho especialistas del coronavirus que están ahí en la mesa, nos informan de datos, que nos ayudan a pensar, porque eso es lo importante, pensar y decir, bueno, veamos, esto está bien decidido, no está bien decidido, podríamos tener otras decisiones, otros caminos, en fin. Y los datos, los datos duros, porque una cosa es el bla, 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 y el otro son los datos duros de una realidad. Entonces, por ejemplo, nos da el dato que la empresa IPF informa que el costo del barril lo informa en la Bolsa de Nueva York, en un informe que presenta en la Bolsa de Nueva York, informó que el costo del barril va a 20 dólares. Entonces, el ex presidente IPF, en la época de Cristina, que se llama Miguel Galucho, que era una superestrella del negocio petrolero, que vino de mano de un gobernador o un intendente, se lo presentaron a Cristina, y Cristina lo designó, informó, es presidente de una sociedad o director de una empresa que se llama Vista, Vista, Sociedad Anónima, informó en la Bolsa de Nueva York que el precio del barril de petróleo vale 10 dólares, escuchen, IPF dice que vale entre 15 y 20, y el ex presidente de IPF, que tiene que ser presidente de una sociedad Vista, que se la armó cuando salió de IPF como presidente, cuando asumió Macri, o antes, o antes, no me acuerdo, No, 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 después que asumió Macri. Después asumió Macri, y por eso. En definitiva, no importa la fecha de salida, quiero decir, en última instancia, alguien superentendido en el negocio, antes de ser director de IPF, después, etc., y se formó esta sociedad, o se incorporó, informa que el precio del petróleo está a 10 dólares al barril. Entonces, todo esto, más allá de cuánto vale el petróleo, deja de valer el petróleo, es significativo en este sentido, y es lo que, por eso traigo el tema para que nos desaznemos, porque yo también me estoy desaznando, como los oyentes seguramente que se sorprenderán en que en este programa introduzcamos este tema. Pero es importante, porque el valor de los recursos naturales, como el petróleo, el gas, la minería, etc., hacen a nuestra vida, deciden en definitiva cómo vamos a vivir o dejar de vivir. Y dicho esto, quiero transmitirles que a Repar y a Bruno Capra, que es el autor del otro artículo sobre la banca, los conozco personalmente, no soy amigo, soy conocido, y Repar en una charla que tuvo, y después tuve mano a mano con él, me dijo algo que realmente me rompió la cabeza, y me llevó a la realidad de una manera como empujado por una fuerza titánica, y me dijo esto, mirá, para que la economía de un país funcione y funcione en condiciones óptimas, la energía tiene que ser barata. Por eso, en Estados Unidos, Trump puso el valor, no me acuerdo si del galón o del barril, no del galón, del galón o del litro, a dos dólares, a dos dólares el litro o el galón, ¿no? Creo que es el galón que son cuatro litros y medio, ¿no? A dos dólares. Es decir, todos los presidentes de Estados Unidos se han ocupado siempre de tener energía barata. ¿Por qué? Porque además, porque esto hace competitiva a la industria, y además hace que, por ejemplo, la industria del automóvil, que hasta ahora se manejaba con el petróleo, es decir, con un derivado del petróleo como es la NASA, pudieran los ciudadanos desplazarse en el vasto territorio de una nación que es bicontinental, tiene salida al Pacífico y salida al Atlántico, con excepciones extraordinarias. De la manera que la gente no se pudiera desplazar, no se pudiera desplazar. La idea de territorialidad ocupada es una quimera, que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Claro. Un extraordinario desarrollo, que no lo tenemos ocupado. No lo tenemos ocupado, primero, por el alto costo que es trasladarse. Hablamos del precio de la NASA hasta de los aéreos y los pasajes de OVNI. Y todo es la base del petróleo, el valor del petróleo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué hace? Si lo llevamos a nuestro país, nos hace prisioneros del agujerito donde vivimos y 20 kilómetros a la redonda. Claro. Pero esta idea de despoblación, de encerrarnos en lugares sin poder desplazarnos dentro de la Argentina, es una política. No vas a la creer que... Todo lo que no es de la naturaleza es del hombre. Esto también es una regla que la tenemos en la cabeza. Un tsunami es un hecho de naturaleza. La lluvia es un hecho de naturaleza. El calor es un hecho de naturaleza. Pero el valor del petróleo y de la energía es un hecho de los hombres. Claro. Entonces, una... Doctor, nos está quedando poco tiempo, casi nada, ya estamos en el horario de cierre. Bueno. Si nos dan la última palabra de conclusión. Bueno, la última palabra de conclusión es la siguiente. Debiéramos pensar y repensar, asesorándonos en otros asesores, en los sectores populares y militantes que nos sentimos representados en este gobierno como nuestro gobierno, y de esta medida es la correcta. Con el asesoramiento de András Repar y de Bruno Capra vamos a llegar a una conclusión adversa, que no es una política correcta ni ahora, ni mañana, ni pasado. Esa sería la conclusión. Muy interesante. Un tema para seguir viendo y pensando. Por favor, porque nosotros somos de base petrolera, en realidad, y hoy, como es el descendido de las rutas, todo es a transporte de camión, siempre nos joroba el precio de los productos a consumidor final por el precio de la nafta. Entonces, no es un tema menor. Me parece que es un tema que tenemos que seguir el domingo que viene. ¿Le parece, doctor? Por supuesto, quiero dar dos datos que son estos. El artículo de András Repar sobre este tema se publicó el 9 de mayo en Página 12. Y el de Bruno Capra sobre el tema de la banca se publicó el 30 de abril. Recomiendo a todos. 30 de abril, 9 de mayo, Bruno Capra y András Repar, banca y petróleo. No, Jorge, doctor, nos vamos despidiendo en ronda. Rubén, de mi parte, saludo a todos los oyentes, muchas gracias a todos los entrevistados, saludos a la familia, abrazo, Liliana, nos vemos el próximo domingo. ¿O nos escuchamos? Nos escuchamos. Rubén, ¿anda por ahí? Sí, estoy acá. Saludos a todos, al doctor Mónenjol, en especial, y bueno, otro domingo más que pudimos informar y compartir amelamente este intercambio de información. Sí, se nos fue el programa. Lamentablemente no pudimos hablar de la visita de Magario en Presidente de Perón, que era un tema que podíamos haber hablado y bueno, estuvo Magario en Presidente de Perón, recorriendo el Centro Cultural, que es donde está, debería ser el lugar preparado para el caso de un repunte del coronavirus. Estuvo con la Intendenta Blanca Cantero, hay un par de fotos en las páginas del municipio y en las redes que difundieron la noticia. Doctor, lo vencido hasta el domingo que viene. Pero hay que aumentar las horas del programa a cuatro horas, así vamos a poder hablar de todo. Perfecto. Bueno, mi nombre es Liliana Enrique Palavecino, el domingo que viene nos encontramos acá en la frecuencia 100.5 desde la ciudad de Galinica del partido del presidente Perón hasta la victoria siempre. Adiós. En FM Exclusión. Ahora, inicio de espacio publicitario.